Me pareció conveniente comenzar con esta información ya que durante todo diciembre y gran parte de lo que va de este año me han estado preguntando acerca del trailer de la temporada 3 parte 2 el cual nos va a revelar como será el arco de Shinkansina como saben muchos de ustedes han estado esperando y preguntando acerca de dicho trailer de hecho esta semana Hiroyuki Sawano comenzó a subir fotografías en el estudio de grabación ya que él es el encargado de componer el soundtrack y de hecho el día de hoy el director de la temporada ha subido una foto con el guion esto quiere decir que si no sale el trailer es porque aún están trabajando en la producción del anime y se atrasaron un poquito digamos en los tiempos ya que mayormente debería estar para abril sin embargo quizás Shingeki no Kyojin ya no necesite tanta publicidad como pensábamos es por eso que tranquilo el trailer ya viene si va a venir va a venir muy pronto ya los actores de voz han subido fotos que estuvieron grabando la música ya está lista y el guion ya está hecho entonces ya no falta nada ya no falta nada chicos los valores de producción ya deberían estar así que ya muy pronto debería salir dicho trailer cuando sale el trailer de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin es la pregunta que nos hemos estado haciendo estos últimos meses sinceramente si es extraño que aún no tengamos un trailer cuando la temporada se va a estrenar en abril siempre suelen comenzar a promocionarla desde diciembre del año anterior la vez pasada comenzaron a promocionarla en abril unos cuantos meses de que comience en julio eso es una estrategia para que la audiencia ya tenga una idea de cuando se va a estrenar la serie y le eche un vistazo y dado que incluso Isayama ha accedido a dar un documental para promocionar esta misma temporada sinceramente si hace extraño que casi todas las series que se estrenan en primavera del 2019 ya tengan un trailer o un avance y Shingeki no Kyojin no primero que nada esta no es una ciencia exacta ojalá tuviésemos una fuente como los de Avengers que les dicen ok tal día va a salir el trailer sin duda esto nos ahorraría muchísimo trabajo y muchísima desespera sin embargo no hay una fecha oficial tal cual de cuando vaya a salir dicho trailer esto porque quizás los japoneses consideren que con el teaser que nos enseñaron finalizando la temporada 3 que es Eren parado frente al mar consideren que quizás es suficiente incluso con el avance que tuvimos también durante el ending del episodio 12 cuando vemos esta escena recientemente en una entrevista se reveló que Hajime Isayama le recomendó al equipo de animación agregar esta parte como una especie de promoción a la próxima temporada por lo cual los japoneses podrían interpretar que con esto ya es un trailer cosa que quizás no corresponda a lo que nosotros estábamos esperando de dicho avance sin embargo hay que recordar que cuando se hizo el estreno del episodio 1 en la anime expo de los ángeles tampoco hubo otro segundo trailer como si hubo la vez anterior ya que los japoneses consideraban que se le había dado la promoción suficiente al exponer el primer episodio en varias salas de cine de Estados Unidos y de acá de México sin duda ellos sabrán cómo manejan su mercado y es posible que consideren que no necesitamos un trailer y que quizás con un segundo teaser o imagen promocional bastará para que nos enteremos de cuándo va a salir exactamente aún faltan por anunciar dos datos importantísimos las dos informaciones que faltan por promocionarnos son las siguientes el día exacto y la hora de cuándo va a emitirse el episodio 50 y también por qué cadena televisiva ya que Shingeki no Kyojin ha estado cambiando un poquito la primera temporada se emitió por MBS la segunda por Tokio MX y la tercera por NHK por eso es importante saber por qué cadena televisiva y por eso creo que podría salir algo es la única información que falta por revelarnos incluso podría ser por medio de la revista Animage y que nos revelen esto la verdad es que digamos que es un poco ambiguo así que únicamente sería esperar estas dos informaciones y posiblemente llegue un teaser como repito quizás los japoneses tengan otro tipo de visión con respecto a promocionar una nueva temporada de anime envión a mi y y y y Gracias.